Para este fin de semana de Puente Festivo, autoridades de tránsito instan a los conductores a manejar con precaución, pues los siniestros viales van en aumento. En este fin de semana, inmediatamente el año anterior, perdieron la vida 112 personas, de las cuales 72 eran motociclistas, 21 personas eran peatones, lo cual hace un llamado a tener cuidado, especialmente en estos actores vulnerables. Por esto, buscan generar conciencia en los motociclistas, pues en Bogotá las cifras de siniestros son preocupantes. En lo que va corrido del 2023, se han registrado 458 siniestros y 210 de estos involucran un motorizado, con un aumento del 23% con respecto al 2023. Bajemos la velocidad, cumplamos todas las normas de tránsito y tengamos especial cuidado en esta temporada de lluvias. Las vías es posible que tengan escombros, que estén lisas, que hayan huecos que no se vean y eso favorece los siniestros y la pérdida de vías. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el domingo es el día con mayor registro de fallecidos y las víctimas se encontraban entre los 20 y 25 años. Por esto, con la campaña No Tenía Que Pasar y con puestos de control en vía, buscan durante este puente festivo generar conciencia. Con el ánimo de crear esa conciencia y vamos a hacer presencia en todas las vías nacionales con ese ánimo. Recuerde cumplir con los límites de velocidad que se encuentran en la vía y manejar con precaución, pues en su hogar lo esperan de regreso. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.